Voy a arreglar mi carrito, vivid, para sí, 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 que se vea mucho, mucho más bonito. Y muchachas y muchachos, ¿dónde vamos a comprar nuestros motores y nuestras transmisiones para arreglar nuestro carrito? Autopartes Guadalajara. En Autopartes Guadalajara. ¿Y con quién creen que nos encontramos? Con Daniel, Daniel del Toro de Autopartes Guadalajara. Daniel, buenos días y buenas tardes y buenas noches para los que nos ven en la noche. Buenas tardes y buenas noches para todos. Y aquí los esperamos, señores, para cualquier motor, transmisión, lo que se les ofrezca de refacciones usadas americanas y nacionales. Daniel, a veces hay gente que sus carros traen fallas, que ocupan una pieza de un motor, de una transmisión. Yo tengo la seguridad que aquí lo encuentran en Autopartes Guadalajara. Sí, aquí la tenemos y si no se la conseguimos aquí, pásele y aquí los atendemos con mucho gusto. Eso es, también la gente que nos ve en la televisión, ayer en el estado de Michoacán, estamos en Uruapan, Michoacán. Ya lo sabe, hay que marcar acá el número de Uruapan. Al 4-52-52-8-70-00. El libramiento oriente número 50, a un costado de la Conazupo, en Uruapan. Y muchachas, ¿con quién creen más que nos encontramos? Con Huicho, Huicho y Toño, Toño de Autopartes, Guadalajara, donde vas a arreglar tu carrito. Muchachos, nuestro domicilio. Arretera a Zapotlanejo Libre, número 21-58. Aquí los esperamos. ¿Nuestros horarios, mi Toño? De 9 a 7. De 9 a 7, de lunes a sábado. Ya lo sabe, somos motores y transmisiones del Toro o somos autopartes. Guadalajara, los estamos esperando en Jalisco y en Michoacán. Toda la gente de la República Mexicana que nos está viendo, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y les mandamos sus motores y transmisiones.